Música Esto es madera, abajo va piedra Tenemos un sistema que hacemos las canales con plástico Y acá colocamos el sustrato Entonces a partir de aquí lo que hacemos es que removemos Hacemos los surcos y comenzamos a colocar las estacas Juntas porque esa es la idea, que queden juntas para poder aprovechar el espacio Las yemas deben de quedar para los lados Estos materiales vienen de in vitro Miren la calidad de semilla Entonces después de cortar el material Se hace un proceso de desinfección Una solución con un fungicida y un insecticida Regamos y esto mantiene con agua Al colocarle esta caperosa Lo hacemos con tubo de C Entonces aumenta la temperatura Y al aumentar la temperatura comienza a condensar un poquito de humedad Entonces tenemos un sitio que tiene humedad y temperatura Este sistema nos permite a nosotros cosechar varias veces En algunos puntos ustedes ven que alcanzan a brotar hasta las dos yemas Nosotros lo que hacemos acá es que lo colocamos Rebrota y luego comenzamos a utilizar los materiales cuando están más o menos a esta altura La verdad es que no sean tan altos Porque también cuando los mandemos a los sistemas de Que sigue esta parte Es el sistema para que el rebrote Entonces no lo podemos dejar tan alto porque acá la temperatura nos quema Entonces más o menos acá los podemos dejar más o menos unos un mes creería yo Y luego lo pasamos acá más o menos como otro mes, mes, mes y medio Y tenemos material de siempre Esto es lo que ocurre con el sistema de las dos yemas Entonces la idea es que él va a cortar aquí Y va a dejar un sistema de yemas basales acá para que son las que rebroten Y esto lo vamos a pasar acá a un vasito ¿Listo? La idea de esto es hacer un corte limpio No es un corte a quebrar porque si daña la yema de abajo Se perdió la que iba a rebrotar Hay que dejar el nudo de abajo Uno que se rebrote Vamos a eliminar las hojas sin dañar las yemas Aquí lo que hacemos es humedecer esto con anterioridad Seguimos eliminando hojitas, ¿no? Con mucho cuidado y sin bajarse un dedo Listo Lo podemos dejar hasta ahí Y bueno, digamos así que tenemos un palito Porque si nosotros lo metemos aquí vamos a fracturar la semilla Entonces lo que hacemos es que lo metemos aquí Lo ubicamos y apretamos suavecito Y ahí tenemos una semilla sembrada y así vamos a hacer con todo Seguimos Miramos raíces y vemos que ya se revisa por debajo Pues ya está apta para ir a este lugar y luego a campo Entonces yo tengo que estar revisando porque yo lo dejo allí Este y este se me enraízan Por aquí tenemos una platina Tenemos acá un sistema con potencialidad de producir 15.000 plántulas acá en este espacio ¿Listo? Es decir que podríamos tener como plantas madre 15.000 plantas Y si hacemos con el esquema convencional de 10 Ya vamos hablando que pasamos de 15.000 a 150.000 O sea que es una cosa bastante interesante como proyecto de semilla Porque esto está enfocado en un sistema de semilla Y como tal lo que quiere el sistema de semilla es generar varas Ustedes llevan el material in vitro Lo llevan a campo y en 6 meses lo cosechan para volver a alimentar esto Y por eso les decía Ustedes tienen que definir cuál es el producto del esquema de producción de su sistema O son materiales in vitro O son materiales macropropagados O son estacas Y eso realmente quien se lo define a ustedes Quien se las va a comprar Nosotros colocamos sobre la mesa alternativas Ya la idea es que ustedes hagan el análisis de cada región Para saber cuál es la que aplican Y vuelve y juega La idea no es meterse o embarcarse en una metodología que uno no la pueda Ni la gente la acepta